Padre Exreo a la cárcel va, Padre Exreo ese es tu papá, Padre Exreo un burrito ñam, Padre Exreo Primer caso Jerry Smith Vamos, mueve tu trasero Se acabó el tiempo, lárgate Buena suerte allá afuera, viejo ¡Papá! ¿Cómo están, camaradas? ¿Qué tal te va, anciano? Igual que siempre, podría ser mejor Hijo, ¿esa es tu nave? Sí, papá, es mi auto ¿Y a qué te dedicas? ¿Algún negocio turbio? Eh, pues trabajo como consultor en una tienda de electrónica Podría ser mejor Tuve que abandonar la escuela para poner comida sobre la mesa No hay necesidad de historias tristes Solo nos quejamos Y sin educación no puedo conseguir un trabajo decente ¡Te quejas por todo! Recuerdo que después de la guerra, yo también vendía aparatos en una tienda de electrónica Pagaban casi nada Siempre pellizcando unos centavos Un día, el jefe me dijo que retendría mi sueldo durante un mes Yo, un veterano curtido en batalla Me enfurecí y lo ataqué con mis puños No pudo resistir mi tremenda fuerza Con una patada rápida en su trasero lo envié a hacer maletas Y esa tienda era de mi propiedad ¡Simple selección natural! Tengo una idea criminal ¿Idea criminal? ¿No eras un hombre de negocios? No sé de qué hablas, anciano Tras las rejas, tuve un mentor del crimen Danny Trejo Me enseñó algunos movimientos reales del inframundo ¿Pudiste haber aprendido algo de mí? ¡Yo te di todo de mi tiempo! Tú eras un estafador de poca monta Él era auténtico ¡Ey! ¡Muestra un poco de respeto por tu viejo! Hijo, abróchate el cinturón Las cosas van a ser diferentes ahora ¡Haremos una matanza! ¡Mousey! ¡Pon tus pies sobre la tierra! ¡Deja de desperdiciar tu vida! ¡Pie! ¡Cariño! ¡No puedo soportarlo más! ¡Mi amor! ¡Pero qué ocurre! ¡He estado usando este mismo vestido durante años! ¡Entiéndelo! ¡El FBI me echó! ¡Sí! ¡Todo gracias a esa Lara Smith! ¡Y la policía apaga una miseria! ¡Ensúciate un poco las manos! ¿Qué quieres decir? ¿Esta es mi casa? ¿Y qué ahora es una cárcel? ¡Es protección contra el loco de cabeza cuadrada! Billy Bob busca sangre después de lo que le pasó a su hijo ¿Y cuál es su problema? ¡Ah! ¡Todo fue culpa de tu loca esposa! ¿Por qué todo es un desastre? Bueno, me desgasto trabajando No tengo tiempo para limpiar nada ¡Yo también estoy ocupado! ¿Haciendo qué? ¡Negocio! Sea lo que sea ¡Haremos esto! Robaremos un televisor de tu tienda ¡Y luego lo empeñaremos! ¡Pero yo trabajo en esa tienda! ¡No te preocupes por pequeñeces! ¡Ahora eres parte del grupo criminal Los Smith! Mike, si vuelves a llegar tarde ¡Despídate del bono del que hablamos! ¡Bésame el trasero! ¡Renuncio! ¡Renuncio! ¡Viejo, sigamos con el plan! ¡Mana, mana, mana, mana! ¡Amigos! ¿Podría por favor traerme Bloxycola? ¡A poder ser de la más fuerte! ¿Tú de dónde saliste, viejo? ¡No! 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 ¿Quién te enseñó a pelear así? Fue mi mentor criminal, Danny Trejo. Tras las rejas, me enseñó algunos conocimientos callejeros importantes. Por ejemplo, durante la prueba final, estaba en el medio de un círculo rodeado de convictos. Pero me mantuve firme y me gané todo su respeto. También nos divertíamos así durante la guerra. ¿Algún pedido para delivery? ¡Sí! ¡Un televisor a destino calle 34 Roblox! ¿Cuál es? ¡Ese mismo! ¡Estoy sintiendo como si tuviera un déjà vu! ¡Viejo! ¡Tendrás que viajar en el maletero! ¡Ahora a la casa de empeño! ¡Oye tú! ¡Levántate! ¿Y ustedes qué están intentando? ¡Hacemos lo que nos da la gana! ¡Liberé arrestarlos! ¡Atrápanos! ¡Señor oficial, ayúdeme! ¡Mi gatita se quedó allá atrapada! ¡Qué gran forma de ganarme la vida! ¡Rápido! ¡Llame a la policía! ¡Los Smith! ¡Los Smith! ¿Qué están haciendo? ¡Vamos a la casa de empeño! ¿De dónde lo sacaron? ¡Ah! ¡Es nuestro! ¡De nuestra casa! ¡Está prácticamente nuevo! ¡Atención a todas las unidades! ¡Se ha notificado el robo de un televisor! ¡Parece que realmente te gustó la cárcel, eh! ¡Relájate, amigo! ¿No quieres ganar un poco de dinero? ¿Dinero? ¡Está negociando contigo, idiota! ¡Cariño! ¡No lo soporto más! ¡Empieza a ensuciarte las manos! ¡Muy bien! ¡Creo que estoy dentro! ¡Este es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para mí! ¿Y para mí? ¡Espera hasta la próxima, hijo! ¡Váyanse al demonio! ¡Muy bien, vecinos! ¿Les apetece una copa? ¡Bueno, bueno! ¡Mira quién apareció! ¡Por favor! ¡Le suplico que me devuelva mi empleo! ¡Muy bien! ¡Lo dejaré pasar esta vez! ¡Ja, ja! ¡Pero ni se te ocurra pensar en ese bono! ¡Volvemos a la rutina habitual! ¡Ey, tú, consultor! ¡Mi nombre es Mike! ¡Y lo sabes! ¡No lleno mi memoria con nombres de mendigos! ¡Mousey, deja de ser tan idiota! ¡No seas grosero con el cliente! ¿En qué le puedo ayudar, señor? ¡Con esta memoria USB! ¡Podría comprar toda la tienda! ¡Pero por ahora solo quiero el televisor más caro que tengas! ¡Es este de aquí! ¡¿500 mil Robux?! ¡¿Por qué tan barato?! ¡Resolución 16K! ¡Frecuencia de actualización 500 Hz! ¡Matriz! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me convenciste! ¡Lo compraré! ¡Suscríbete al canal!